2, 1, ¡Fáltalo! No te lo expliques eso, eres un sobrepeso con un peso exceso Tu madre te quiere por exceso y tu madre te trata como una fuente de ingresos ¿Pero cómo me llamas, gordo en el parque? Eres la puta boca gigante que parece que por dientes te hayan puesto 20 implantes con la mandíbula más grande que el padre de Timitarnes Oye, loco, no eres tú alneciente, un salto pa' tu diente ¿Sabes qué pasa? Que puede ser que sea Timitarnes Tienen en el cosmos los de 20 Los de 20, los que te vas a tragar los 20 centímetros que tengo aquí, subnormal ¡Comprobao! A mi madre soy una fuente de ingresos y tú lo eres para seguridad social Si hablamos de familia, no hablamos tete No quieres a nadie, no quieres a nadie tete Fíjate si quieres tampoco tu novio a tete, que hasta le he dedicado más cosas del gen A ver, somos un puto subnormal Si es que encima es un maricón ¿Tienes los dientes tan separados? Que el día que aprendas a silbar serás una aspersón Una aspersón lo suelta todo Te digo una cosa, mongolo Tienes razón en quien que tiene el balón manda en el campo, lo llevas todo ¿Lo llevas todo? Has dicho de un balón Yo creo que no Por esa razón al balón le pongo mi esencia Un balón es algo circular y entre ellos solo hay un cromosoma en diferencia Un balón te lo respondo idiota Te lo respondo y me pongo a las botas Con el panorama eres una pelota Porque eres conocido por hacernos la pelota Último Pero hermano no te quieren ni tus padres ¿Qué va? Siempre llegas a casa tarde No tienen ganas de verte No te dan de comer tates Si tu madre te tiene pa' 30 años cotizable Tienes razón Tienes razón